Sigue subiendo lentamente, aunque con poco margen de alza, la estadística sobre COVID-19 en Puerto Rico. Impresionante aumento de 14 a 18 por ciento entre los pacientes de diabetes en el plan vital de Puerto Rico. Mi nombre es Luis Penchi. Esta es la revista de Medicina y Salud Pública y reporto para Breaking News. Vamos de inmediato a las últimas estadísticas del COVID en Puerto Rico, las de hoy. En Puerto Rico hay una sola fatalidad por COVID-19. Se trata de un vacunado que no tenía refuerzo. Hay 42 hospitalizaciones adultas y tres hospitalizaciones de casos pediátricos en el país y hay 5.30 por ciento de positividad en Puerto Rico. Pero vamos al COVID-19 y su estadística para el día de ayer a nivel mundial. Aquí está la pizarra digital de la Universidad Johns Hopkins. Vemos un aumento en las dosis de vacunas de 177 mil en Estados Unidos con un 66 por ciento de la población totalmente vacunada. Un aumento de 32 mil en California, 23 mil en Texas, Texas, Nueva York con 13 mil. Florida con 13 mil 60 y Illinois con 7 mil 852. Mientras que Estados Unidos tiene 177 mil vacunados más, China tiene cuatro millones más, India tiene dos millones más. Y las Filipinas 1.4 millones más en Indonesia, 1.13. Vamos a la tabla en torno a los números de COVID. Vemos que hay un leve repunte, pero sigue, pero bien leve, sigue más o menos en la alza. Y aquí vemos el mapa de Estados Unidos sobre que sigue en amarillo. Sigue siendo California, uno de los lugares, Luisiana, uno de los lugares más de mayor repunte en estos momentos. Subcorea tiene 399 mil casos más, Vietnam 255 mil y Estados Unidos 31 mil. Alemania 189 mil, Francia casi 100 mil casos más de COVID-19. Así que hay que estar vigilante a esa estadística del mundo. Una destacada científica puertorriqueña, la especialista de la Pontificia Universidad Católica, la epidemióloga Esmi Sánchez, habló con la revista Medicina y Salud Pública y confirmó que todavía sigue habiendo decenas de casos activos de COVID-19 en la isla. Así que no nos podemos desatender del tema. No hay casos, no hay casos de contagio colectivo en la Universidad Católica, ¿verdad? No hay brotes activos en la Católica, pero sí hay decenas de brotes activos en la ciudad de Ponce y en la ciudad de Mayagüez, dijo la doctora Sánchez en una entrevista con la revista de Medicina y Salud Pública de Puerto Rico. En la Católica como tal no se han producido, obviamente basándome en la información que me colabora la población universitaria, pero la realidad es que sí siguen ocurriendo brotes alrededor de la isla. Por ejemplo, en Ponce hay 49 brotes. En Mayagüez, que es donde se encuentra nuestro otro recinto, hay 17. En Arecibo hay 45, ¿verdad? Y dentro de ellos hay unos casos confirmados. En nuestra institución particular, la información que yo he recibido hace referencia a 11 casos que hemos encontrado. 11 casos en toda la institución, pero no son brotes. En toda la institución. No califica como brote porque esos 11 casos fueron casos aislados y tan pronto esos casos se presentaron, pues se dieron instrucciones de que debían retirarse de la universidad y se contactaron esos contactos cercanos. Esos contactos cercanos eran personas vacunadas, ¿verdad? Bueno, hay otra estadística y esta nos preocupa también. Es una estadística sobre el número de pacientes diagnosticados con diabetes en Puerto Rico. Ha aumentado de 14 a 18 por ciento. Es un estudio que ha recibido ACES, que es la Agencia de Seguros de Salud de Puerto Rico. Bueno, pues esa agencia está preocupada porque ha aumentado de 14 a 18 por ciento. Lo que genera complicaciones graves es esta condición de diabetes en enfermedades cardiovasculares y también del riñón. Y pone sobre la mesa la posibilidad de que el programa tendrá que adquirir fuentes de ingreso adicionales para tratar este número nuevo de pacientes. Se trata de un estudio de longitudinal de diabetes que elaboró la firma de consultoría Advantage Business Consulting en colaboración con el recinto de ciencias médicas y se censaron al 1.2 millones de personas que se benefician del plan médico de gobierno, excluyendo a los 200.000 que reciben el servicio Advantage del Medicare. Entre los hallazgos principales del estudio se establece que la prevalencia de diabetes durante los años 2016 al 2020 aumentó cuatro puntos porcentuales entre la población del plan vital, que es el plan médico público del gobierno de Puerto Rico. Jorge Galva, quien es director de ACES, dijo que después de esto hay que tomar medidas en torno a esta situación, hay que tomar medidas preventivas y necesita la colaboración de los médicos y de todo el mundo. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Galva en una entrevista sobre el tema. Categóricamente les puedo asegurar que el issue de la prevención, de cómo se está manejando la prevención dentro de nuestro sistema de cuidado coordinado, es uno de los issues más importantes y vamos a tener que mirarlo en profundidad desde todos los ángulos del sistema. Lo vamos a tener que mirar con la participación del Departamento de Salud, lo vamos a tener que mirar hacia el interior de ACES, qué estamos haciendo en ACES nosotros para asegurarnos de que la prevención se está dando en los niveles y de la forma concreta. Nuestros socios de negocio, las aseguradoras, nos vamos a sentar con ellos y discutir este estudio porque es indispensable que las aseguradoras vean los resultados de este estudio y que perciban el sentido de urgencia que nosotros tenemos en empezar a resolver el problema de la mejora de la prevención. Y los proveedores médicos, particularmente los médicos primarios, van a ser esenciales, esenciales, que se unan al esfuerzo de la mejoría del sistema de cuidado primario preventivo para esta población. Si nosotros no tocamos esas cuatro esquinas del sistema, no vamos a poder lograr la finalidad que deseamos. Aquí otra estadística que preocupa. El 60% del agua que produce la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, agua potable, se pierde. Solamente aprovechamos el 40% del agua que se produce en Puerto Rico. Esto cuesta millones de dólares, pero además crea un problema de salud pública. No hay suficiente agua disponible a pesar de que se produce suficiente. Dijo el ingeniero Karl Soderberg, que es el presidente de la coalición científica que evalúa el cambio climático para el gobierno de Puerto Rico. Soderberg encabezó un grupo de científicos que hizo 57 recomendaciones ayer al gobierno para tratar de mejorar esta situación de aprovechamiento del agua que se produce en el país. El ingeniero Soderberg dijo al respecto en una entrevista. Yo te diría que entre las recomendaciones que uno puede resaltar, porque no tenemos tiempo para discutir 57 recomendaciones. La primera que hay que realizar es el control de la pérdida de agua que tiene Acueductos en su sistema de distribución, porque de acuerdo a sus propios datos, pues ellos pierden alrededor de un 60% del agua que producen. En otras palabras, para que nos llegue este 4 galones a nuestras casas, pues ellos tienen que producir 10 galones. Y esos 6 galones se pierden en el camino. Eso no puede ser, porque estamos hablando de agua potable que cuesta un montón de dinero captar, tratar y entonces transmitir. Ahí lo tienen Karl Soderberg, que dice que el gobierno está un poco atrás en lo que respecta a manejar el tema del cambio climático, que afecta nuestra ecología, nuestro sistema de vida y por supuesto nuestra salud. Mañana estaremos de vuelta con ustedes a las 8 de la mañana en Breaking News para la revista Medicina y Salud Pública. Otro boletín de este género por la tarde y además la información más completa del mundo de la salud, del mundo de la investigación científica, de todo lo relacionado con pacientes y médicos. Aquí en la revista de Medicina y Salud Pública 24-7, todo el tiempo disponibles para usted. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com ¡Gracias!